No, hoy no vamos a hacer una review. Este no es un canal de review. Hoy vamos a hacer esto. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Avellán, tu youtuber de Elche. Este es mi paraíso y bienvenidos a mi paraíso. Bueno, para los más entendidos del lugar, me imagino que ya sabéis dónde estoy. Estoy en Finestrad. El kilómetro vertical, dirección hacia el Puig Campana. Estaba apuntado yo en la media maratón, que es precisamente la semana que viene, pero no me había dado cuenta que precisamente ese fin de semana trabajo. El sábado no puedo, trabajo. Entonces, bueno, no lo voy a correr, pero sí que tenía ganas de volver otra vez aquí. Y hoy vamos a hacer la media maratón del Costa Blanca Trail. Ahora mismo, como ya he dicho, estoy en el kilómetro vertical. Ascendemos un kilómetro en poco más de tres kilómetros y medio. Hasta el Puig Campana, que está a 1.408 metros de altitud, sobre el nivel del mar. A partir de ahí, yo no he hecho la media maratón del Costa Blanca. Me he descargado el track, entonces voy a seguirlo y vamos a ir hablando sobre lo que es esta media maratón o lo que te puedes encontrar en esta media maratón del Costa Blanca Trail. Vamos, chicos. La salida es en la plaza Europa, en el centro del pueblo, al igual que la meta. Y desde ahí ya te diriges rumbo al kilómetro vertical. Lo primero que te vas a encontrar en este kilómetro vertical es, sobre todo, la cola. La cola de la gente que se te va a montar delante. Y lleva cuidadito con el terreno, porque empieza a ser escarpado. Y lleva cuidadito con las distancias que coges, porque el de delante puede ser que lleve bastones y te dé con un bastón en la cara. Es un poco difícil correr. Más de una ocasión vas a tener que poner las manos en el suelo y agarrarte y subir. Si puedes correr, también va a ser difícil por eso mismo, por la cola que tienes delante. Así es que una buena salida e intentar adelantar a la gente que tienes delante es lo mejor que hay. Bueno, pues, después de hora y media de subida, ya estamos aquí. En la cima del Puig Campana. Encima de Benidorm. Venga, vamos a ir ahora hacia abajo, hacia el bancal del Moro. Empieza la bajada. Vamos. 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 Vale, ya estamos aquí En el bancal Una cosa Bueno, yo llevo la mochila Yo llevo la mochila Pero bueno, claro, al ser media maratón Igual tú decides de ir sin mochila O decides ir Con un cinturón de estos De hidratación Es una media maratón Igual puedes aguantar hasta el kilómetro 7 Que está después del Col del Powet Donde vamos ahora Y luego hay un segundo avituallamiento En el kilómetro 14 Y ya para la meta Hoy como llevo todo el equipo Pues yo siempre llevo la mochila Venga, empezamos Que cuidado que hasta el Col del Powet Esta bajada lleva Su dificultad O sea que vamos a extremar la precaución Aquí la gente Los buenos bajadores Te van a venir por detrás Yo siempre dejo a la gente que pase Venga, vamos ¡Suscríbete! 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 Aquí ahora vamos a tener un pedacito Donde podemos correr un poco Ahora el sendero este Se ensanchoará En un camino Hasta llegar al Col de Powet vale, pues ya estamos en el col del Powet aquí estaría el avituallamiento vale ahora iríamos en dirección a la subida al Ponorch que está aquí arriba ya he llegado al Collado de Jump allá arriba y ahora voy a buscar el siguiente paso que es la cova de la Moscarda kilómetro número 9 en dirección Polov venga, seguimos chavales con este sendero rápido vamos a llegar hasta este barranco y vamos a girar y a la izquierda vaya pedazo de vista y el giro hacia la izquierda y bajamos al barranco nos metemos en un bosque a la izquierda tenemos al vallecito del barranco anterior buscando el Collado del Masarés hay un material que la organización te obliga a llevar y una recomendable porque hoy está haciendo calor pero creo que la semana que viene va a hacer un poco más de fresco sería llevar el cortaviento nunca viene mal porque aquí te puede cambiar la temperatura en un ratito mira que amiguita hola 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 no me ataques me da mucho miedo bueno, hagas la carrera o no la hagas el papel al buchillo mantengamos esto limpio venga que tengo el aparcamiento cerquita ya vamos mira que cosita más bonita hola, buenos días buen día este sería el kilómetro 14 el aparcamiento donde estaría el segundo avitualamiento y este coincide con el avitualamiento de la maratón también porque me acuerdo de que ahora tenemos que subir que casi me paso por aquí y ya volver por la ruta cortita de del Puig Campana venga, subimos y nos metemos ya en el sendero para llegar ya al coche últimos kilómetros vamos chicos la verdad que después de los kilómetros que llevamos pegarte esta subida que vamos hasta el collado del volador ahí ya coincides con la ruta de los 12 kilómetros ya para llegar a finestrar esta pendiente es durilla si no se puede corriendo andando vamos venga ahora ya todo es bajar vamos vamos chicos venga ánimo dios que bonito venga que ahora te llenas de euforia y bajas como una bala mucho cuidado que ahora está cansado y el porrazo te lo puede pegar venga 4 kilómetros para la meta esto ya lo tienes hecho ahora mismo estarás escuchando seguramente la megafonía y la música te está esperando la meta ya venga ánimo bueno bueno pues nada chicos hasta aquí este vídeo ¿sabéis lo que voy a hacer ahora? voy a refrescarme en la fond del molly ya la tenemos aquí al lado si la gente que viene aquí a llenarse la garrafa me dejan me tengo me quiero refrescar un poquito y lavarme pero está bastante fresquito el agua bueno chicos hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado y si la vas a correr espero que te ayude esta es una carrera muy chula el sitio es increíble tiene unas vistas espectaculares a mí me encanta de vez en cuando vengo aquí a correr mucha suerte a los que vayan a correrla la carrera y nada si eres nuevo en este canal suscribirse dar al like todas las semanas hay un vídeo nuevo os espero la semana que viene ah y por cierto los deportivos que he estrenado hoy son los Nike Terra Tiger los 9 ya tuve los 7 me gustaron los 8 me gustaron más aún y estos también me están gustando así es que nada sed felices haciendo felices a los demás hasta la semana que viene adiós espérate así es que hasta la semana que viene a los demás y a los demás creo que hasta la semana